Los alumnos de la Escuela Chipana fueron los encargados de protagonizar el lanzamiento de la campaña Cambio al Foco, la cual busca difundir y promover la iluminación eficiente y la eficiencia energética. Esta es una iniciativa tripartita, donde no solamente el Ministerio de Energía está participando, sino que también el Ministerio de Medio Ambiente y Fundación Chile. Son fondos de la ONU, donde lo que ellos quieren hacer es efectivamente un recambio cultural en relación al uso eficiente de la energía. Esto a través de la modificación o cambia el foco en tus hogares, donde ahora ya no están las apoyetas convencionales, cambiarla a este foco LED para que, uno, ahorrar energía, ser más eficiente y además contribuir también en disminuir en sus hogares el costo de la energía o lo que se gasta en energía. La jornada contó con la presencia de autoridades regionales y comunales, quienes hicieron entrega a los niños de un kit energético que consiste en cuatro ampolletas LED. Además, los propios alumnos realizaron una obra relacionada a la evolución de la iluminación, demostrando que saben sobre la importancia del ahorro de la energía. No dejando la luz encendida cuando salí, no dejar la tela prendida, no dejar la luz prendida. Cuando uno se va, no tiene que dejar el horno prendido, no tiene que dejar nada prendido cuando uno lo está usando. Siempre se cambia el foco todos los días cuando se acaba. Esta energía la podemos usar cuando la prendemos en el foco. Siempre cuando voy saliendo tengo que apagar todas las cosas para que el foco no se apague y pase algo accidente en la casa y mi papá igual me dice. Cambio al foco se inició con un proyecto piloto en Providencia, con un furgón tienda móvil, donde se vendían ampolletas eficientes en distintas zonas de la comuna, permitiendo que la comunidad las adquiriera a un precio menor que en el retail y pudiera dejar ampolletas antiguas para reciclar. Durante el 2018, Cambio al Foco se concentrará en promover la iluminación eficiente en escuelas y liceos a través de talleres Cambio al Foco Escuelas.